Ten cuidado, me puedo levantar y la largar, pija, yo puedo bailar ¡Hola! ¿Qué tal estáis, compañero? ¡Oh, madre mía! Tenía varios días que no grababa un nuevo, nuevo episodio Me han dicho que grabará con mi novia, güey Pues hoy voy a ir a la casa de ella y voy a hacerle No, no pienses eso Ustedes son unos mal pensados, güey, yo no lo estaba pensando A ver, vamos a equiparme porque voy a la casa de mi novia Y la voy a invitar a tener una cita, tengo que ir bueno, güey Bien bueno, y por cierto la tengo abandonada, güey Se supone que en una relación hay que estar unido Así que voy a estar más unido que nunca Estoy bien guapo, güey A ver, creo que ya no me hace falta más nada Bueno, me voy a llevar estos materiales solamente por si acaso Pero yo creo que no hace falta ni siquiera la armadura Ay, pero... What the fuck? La casa de mi novia, ¿dónde está, güey? Holy shit Me fui, amor Mi amor, ah Mi amor Me fui a mi mundo Luego regreso What the fuck? Tiene un mundo, güey Maldición No No A ver, aquí hay otro Un creeper explotó mi casa Mi hijo de perra, creeper Oh, dañaron mi momento, güey Ahora, ¿cómo? ¿Cómo la voy a invitar? Ah, al menos que yo vaya para su mundo Pero no sé cómo diablos Es su mundo, güey Seguramente es su mundo Desconocido No lo sé, güey Se está haciendo de noche Así que creo que Voy a tener que averiguar Cuál es ese mundo Para poder entrar Y decirle a mi novia Que pueda regresar Que puede vivir en mi casa Conmigo Y así le doy Domingo No, mentira A ver, compañero Pues Creo que tengo todo listo Mis madres no están Y mi padre Que tengo mucho tiempo Que no lo veo Están en la casa de mis abuelos Pero voy a tener que ir Esto nunca lo suelo hacer Esto está prohibido lo hacer Pero voy a tener que hacerlo Pobre sí He salido del mundo, güey Primera vez que lo hago Bueno, creo que varias veces No sé Espera un momento Aquí dice Jenny Queda no entrar WTF Este es el nombre de mi novia Dice no entrar Como que no Seguramente se Se está escondiendo aquí Oh WTF ¿Dónde estoy, güey? Ah, sí Es el mundo Pobre sí Allá abajo está una casa, güey Espero que sea Será la de mi novia No sé WTF Ah, aquí hay Una granja de cerdo Y me pregunto ¿Por qué hay carne de cerdo aquí? Oh, maldición Esto pega corriente, güey Holy Sí, casi muero Oh, a quién loco, loco Se le ocurre crear Una granja con corriente No, no Cerdo, no vayas No Oh, no No me dejas Oh, no me voy a culpar a mí, güey Mejor lanzo esto por acá Yo no fui Y me quedo acá Y es de noche Así que es Momento de Estar Con protección Porque De noche No aparecen buenos amigos Así que vamos a ver, güey Espero que mi novia esté aquí, güey Oh, no Y seguramente No, no, no Todavía no estoy seguro No creo que ella me haga esto Oh, no Un cerdo Está loco Oh, my God Esta casa está más hermosa Que la mía, güey Es gigante Oh, tiene un baño, güey Oh, sí Estoy haciendo ruido, güey Baje la puesta Oh, my God Mi novia, güey ¿Qué hace aquí? No entiendo Seguramente tiene a otro también Esa desgraciada Me está engañando Ah, sí Tiene una nueva casa Tiene una nueva casa Y seguramente tiene a otro también Me voy a hacer algo Para que regrese conmigo Voy a destrozarle su casa Ah, sí Oh, no Se me olvidaron los materiales Voy a tener que irlo a buscar ahora Maldición Esos materiales deben de estar En mi cofre secreto Aquí están todos estos materiales Y ahora solamente Me falta entrar A este mundo Listo Ya tengo todos los materiales Por acá Y ahora solamente me falta Montarle una trampa Ah, qué tipo de trampa, güey Espero que no muera, güey O si muere Espero que tenga respawn Así que Cerdo, me cago en ti Ya está jodiendo mucho Ok Vamos a montarle Una trampa Por aquí Por aquí Le vamos a colocar Arena Explosiva Que cuando la toque Se va a destrozar Creo que con esto No muere Pero bueno Así, güey No, tanto Tanto, tanto, tampoco Ok ¿Qué más le podemos montar? Una trampa por acá Oh, sí, amigo Ok Vamos a destrozarle Esta puerta por acá Llevamos esto por acá Esto sí Le ponemos dos Para que cuando se acerque por acá Caiga exactamente Hmm Traje mis materiales No lo traje Me cago en todo Caiga por acá Y luego que caiga por acá Ok Hagamos la prueba Cae por acá Pim, pam Se hace daño acá Oh, maldición ¿Y ahora cómo salgo, güey? ¡Ay, sí! Voy a morir, güey Ay, pero qué pendejo Eso no estaba en planeados Pero bueno Menos mal que haya aparecido Otra vez aquí Porque ahora Madre mía Tenía que quitar este bloque Ok Ahora sí Regresamos Ponemos esto por acá Rompete Hijo de tu madre Ahí está Muy bien Rompemos esto por acá Y ya se va a tener Que venir por acá Y luego que se venga Por acá Mmm 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 Tum 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 Déjame quitar Esto por acá Aquí no hay paso Pasaré por acá Ok Aquí sí hay paso Muy bien Y aquí Holy shit Ya vamos a llegar Y aquí va a tener Un camino A la muerte Oh, maldición Esto va a estar Muy pro No tengo bloque Así que voy a necesitar Voy a utilizar esto O no No sé si ponga bloque Y lo va a reventar No sé si reviente esto Espero que no Ok Así Y luego Ella tiene que caer Exactamente Ahí Ahí Y todo se va a explotar Ok Tenemos una trampa Y luego Que se explote por acá Y ya está Y luego Cuando entre a la caja Cuando entre a la caja Aquí ya está No la había visto Mmm 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 Cuando entre a la caja Se va a llevar Una pequeña sorpresa Y es que esa sorpresa Va a contener Dinamitas Oh no Espero no presionarla Porque voy a cagar todo Así 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 Por acá Pim pa Pim pa Oh no Tengo miedo Tengo mucho miedo Tengo miedo Oh No la quiero presionar Y Ah Maldición No Mi casa ¿Qué le pasó a mi casa? Ah Ulises se despertó Wey Oh Mi amor ¿Qué? Mi amor ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Ah Amor Amor mío Ah Lo siento Fueron unos pequeños Malos previstos Mi amor Aquí atrás ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Qué le pasó a mi casa? ¿Qué haces tú? Ah ¿Qué hago yo aquí? Pueblo Mejor dime tú ¿Qué haces tú con otra casa? Seguramente tienes a otro ¿Verdad? ¿Qué? No Bueno Está bien Fui yo sin querer Porque yo quería No me pegues mi amor Yo quería que regresaras conmigo Ay Pero ¿Por qué lo hiciste? No pudiste hablar conmigo Preguntarme primero Ah Pensaba que me estabas engañando Sí ¿Con quién? ¿Con los cerdos? Ah Sí es cierto Ah Por cierto Y esa granja Con electricidad ¿La creaste tú? ¿Con electricidad? Sí Esa casi me da corriente Güey ¿O no sabías? Eh No Ay Dios mío Bueno mi amor Ya que ahora Ahora estamos unidos Eh Vámonos a la casa ¿Qué? ¿Por qué? No No Destruiste mi casa No pienso ir contigo a ningún lado Ah Lo siento mi amor Perdóname Es más ¿Dónde vas a dormir ahora? Ah Lo siento Ya perdóname En serio Perdóname Pero ya perdóname Güey Perdóname Bueno vámonos Mi amor No lo vuelvo a hacer Discúlpame Ah Por la próxima vez Voy a confiar en ti Así que bueno Te espero en mi mundo Ah Sí estoy En mi mundo Mi amor ¿Dónde estás? Aquí Ya llegué aquí afuera Ven Ah Ya voy mi amor Deja que guardes Todas mis cosas Y Voy para allá Porque yo Te amo muchísimo Mi amor Lo siento en verdad Nunca quise dañar Tu antigua casa Sí Tampoco mi amor Ah espera Que se me olvidó La armadura Ah ¿Qué tal si comemos Eh Unas hamburguesas? Oh Lo que tú quieras Mi amor Solo bien Ok Vale mi amor Quítame Oh Maldición Mi amor Ayúdame Oh mi amor Lo siento Oh Oh mi amor ¿Qué hiciste? Me montaste Es una trampa Ay mi amor Yo perdono Pero no olvido Ah Ah Pero te pedí perdón Y me habías perdonado Y ahora mira Como ahora me has tratado Mi amor Mi amor Porque me hiciste gesto Yo te Oh no Otra vez Había más bloque Por favor Sálvame No mi amor No alcanzo Oh 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 No llores mi amor No llores mi amor Yo igual te amo Ah me amas Si En serio Si A ver si me ama Dame un abrazo Por No me quieres Viste Bueno ven Dame un abrazo Ven Abrázame No te lo vuelvo a decir Porque Ahí Eso Anda ya Anda ya Ah si Oh no Mi amor Yo te había perdonado Ah pues toma Ah lo que es moneda Moneda de dientes Ah no es así el dicho Eh creo que no Mi amor ¿Dónde estás? Ya te veo Oh El reencuentro Camina hacia donde estoy yo Aquí Corre mi amor Aquí voy Oh beso mi amor Oh bueno ya Yo te perdono Ahora perdóname tú Si mi amor Yo te perdono Bueno ya Y vivieron felices para siempre No te muevas Carta joder Carta joder